Ya no puedo más, ya no puedo más, me duelen los oídos de tanto escuchar, ya no puedo más, ya no puedo más, me duele la garganta de tanto gritar, esto es imposible, esto es imposible, ¿cómo aguantar tanta ignorancia? Esto es increíble, esto es increíble, ya no tiene la vida ninguna importancia, un mundo de locos, un mundo de locos, y el que no lo está se vuelve poco a poco, todo se complica, todo se complica, y si no se complica, la mierda te salpica, ya no puedo más, ya no puedo más, me duelen las piernas de patalea, yo no puedo más, ya no puedo más, la lengua se me traba de tanto hablar, Cuánta tontería, cuánta tontería, la cosa no para, ahora guerra fría, cuánta cosa mala, cuánta cosa mala, se comienza de noche y termina en madrugada. Un mundo de locos, un mundo de locos, y el que no lo está se vuelve poco a poco, todo se complica, todo se complica, y si no se complica, la mierda te salpica, ya no puedo más, ya no puedo más, me duelen las piernas de patalea, yo no puedo más, ya no puedo más, la lengua se me traba de tanto hablar, cuánta tontería, cuánta tontería, la cosa no para, ahora guerra fría, cuánta cosa mala, cuánta cosa mala, se comienza de noche y termina en madrugada. Un mundo de locos, un mundo de locos, y el que no lo está se vuelve poco a poco, todo se complica, todo se complica, y si no se complica, la mierda te salpica, la mierda te...